A la primera hora de la mañana, a las 7 de la mañana, ya hemos salido con 39 efectivos de aquí de Jesús María, de la regional número 1 de la provincia de Córdoba y la regional 10, en total 39. Hicimos un relevamiento en la zona de La Pampa, ese sector de Yataria todo, digamos, extinguido, y de allí lo estamos dirigiendo, o sea, estamos trabajando en este momento en la zona de Colón Hogar, hay en el vado del río, en las viviendas que están al costado del río, que está viniendo un frente bastante importante. Recién el informe que acabo de recibir, que a la hora que han llegado ustedes, es un frente que va bastante importante, que viene hacia las casas, digamos, allí de la zona esa. En este momento estoy activando el tema de los aviones hidrantes, para ver si podemos hacer unas cantidades de apique en ese sector para que no llegue a las viviendas. Más arriba de Santa Catarina, de Colón Hogar, están evaluando, hay policías de la provincia de Córdoba, para verificar, digamos, que ese frente no esté llegando a una estancia de Sorsal, que está en ese sector de San Peregrino por allí, para ver también de qué no afecten al casco de las estancias o las viviendas que tengamos allí. En cuanto tengamos la disponibilidad del avión, vamos a enviarlo a ese sector más crítico que está en este momento. Sé que también el avión está en la zona de la granja, porque me he estado comunicando con el jefe de la región, al de bomberos, ahí también estaría necesitando el avión, porque hay partes críticas de viviendas también, ¿no? ¿Sabes cuál es justamente la situación en la granja, los molles? No, eso lo que acaban de pasarme es que van a necesitar el avión ellos también, porque ahí hay una base operativa, digamos, en la municipalidad de la granja, que lo están corriendo los bomberos de la granja, y de esa es la información que he recibido nada más de allí.